Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro, este es el análisis técnico de las principales acciones de la bolsa de Nueva York para este día, martes 29 de junio de 2021. Comenzamos con la acción de Facebook que tuvo un crecimiento muy fuerte a última hora del día lunes y finalizó el día 355,70 centros. La tendencia alcista de gráfico de una hora con objetivos entre 157,80 y 360,45 a la baja, 352,40 y 348,40 y los indicadores que presentan una fuerte sobrecompra, pero natural en este tipo de movimiento, lo cual no sugiere el cambio de tendencia, sino tal vez una lateralización del precio hasta que se encamine nuevamente a la mesa. En tanto, Apple finalizó el día lunes a 134,77 centavos, una tendencia alcista de gráfico de 4 horas con objetivos en 135,50 y 137,10 los máximos el día 29 de abril a la baja, 133,40 y 132,05 esta línea de tendencia en marca del movimiento de la acción que tiene además indicadores que en todos los casos favorecen un crecimiento adicional de la misma. En cuanto a Amazon finalizó el día lunes a 3,443 dólares con 19 centavos, tendencia alcista, el gráfico de una hora con objetivos en 3,469, 3,492, los soportes 3,412 y 3,388,80. Los indicadores salen de abajo y vienen dando señales muy claras en alza, promocionando ganancias adicionales para Amazon durante la sesión de martes, con lo cual recuperaría parte de sus pérdidas de la semana anterior. En cuanto a Google finalizó el día lunes a 2,450 dólares con 82 centavos, tendencia lateral, el gráfico de una hora con objetivos en 2,460,60 y 2,474,75, los soportes 2,440 y 2,430. Los indicadores apuntan en todos los casos al alza, también dando un indicio importante de ganancias para el papel durante las próximas horas. Finalmente, Tesla finalizó el día lunes a 6,88 dólares con 22 centavos, tendencia alcista, el gráfico de 4 horas con objetivos en 6,97,60, 716,10, los soportes 6,68,30 y 6,37,20, los máximos el día 28 de mayo. Los indicadores apuntan en todos los casos en dirección alcista, promoviendo ganancias también adicionales para el papel durante la sesión del día de hoy. Señores, como se les permiten todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos mañana miércoles.